bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programón de enfocados hoy nos metemos de lleno con una causa que generó mucho revuelo estamos hablando de los simuladores por primera vez habla el abogado de mariano medel quien se dice es el líder de esta banda y hoy charlamos acá en enfocados con carlos zarzur no te pierdas todo eso y mucho más este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente virginia pailacar estética saludable sentite bien todo el año legislatura de la provincia del neuquén xxi 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 dedicate a hacer tu mejor versión tu mejor versión islas malvinas 260 neuquén sindicato de petróleo y gas privado de río negro neuquén y la pampa energía que se asciende minuto neuquén diario digital betania claramonte peluquería y maquillaje villegas y avenida alem xipoletti